en NTV. Se trata del corto documental El Pueblo y el Mar. Exactamente, y por ese motivo estamos con su director ya en comunicación. Lo vamos a saludar a Mario Bravo. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Me escucha bien? Bien, bueno. Sí, se escucha perfecto. ¿Vos nos escuchás? Sí, 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 todo perfecto. Bueno, mañana vamos a estar de estreno en nuestro canal, va a las 22.30. Bueno, y queríamos hablar y charlar un poquito con vos sobre este corto documental. Sí, perfecto. En realidad es un largo documental. Ah, bien. Sí. La historia es así, que yo por trabajo viajé de Buenos Aires a Chile, al sur de Chile, a hacer un documental sobre los maestros carpinteros, maestros que hacen barcos con sus propias manos y con material que está alrededor de su casa. Y conocí esta comunidad marítima, que es del otro lado del lago Pueblo, es una región que se llama el Seno de Reloncabí, y ese fue en el año 2013. Entonces, esta comunidad, donde empieza la carretera austral chilena también, esa comunidad me dio alojamiento, me empecé a inmiscuir en su comunidad y en su trato diario y en su ecología y en toda esta comunidad, este sector, y decidí volver después, un año después, a hacer este documental sobre cuál era la relación marítima que tenían ellos y que finalmente su vida gira en torno al mar. ¿Cuáles fueron esos aspectos que más te llamaron la atención para decir, bueno, esto tiene que quedar registrado, esto hay que contarlo? Bueno, esa relación marítima, un segundo, un segundo. Bueno, ahí estamos charlando con Mario Bravo, que nos cuenta sobre, bueno, esta peli, esta película que se va a estar estrenando mañana aquí por el aire de NTV, y cómo llegó, ¿no?, a poder tener esta posibilidad de, bueno, de viajar a Chile, de conocer a esta comunidad, y estamos viendo un poquito de lo que se va a poder ver mañana, y bueno, ¿cuál fue lo que disparó esta necesidad de poder dejarlo plasmado, como decías, Adrián, ahí estamos en contacto de nuevo? Sí, sí, en realidad es eso, es como, nada, vivo en Buenos Aires, en una ciudad muy urbana, y llegar a este lugar en el año 2012, y ver la relación que tienen con el mar, incluso tienen que trasladarse con embarcaciones, o sea, hay momentos que tienen que, o es un colectivo que pasa una vez cada, no sé, tres o tres días, y entonces, como sentir que todavía existía esta como tradición marítima, o esta necesidad marítima, o esta relación que el mar necesita para trasladarse, fue como el impulso para plasmarlo, o sea, nosotros estamos como siempre naturalizados, nuestro medio ambiente, nuestro entorno, más en una ciudad urbana, como lo de Buenos Aires, insisto, o incluso cualquier ciudad o capital de provincia, me impulsó a que, bueno, no, tengo que contar la historia, de hecho, la que vemos en la imagen es que es la señora Lucerina, que bueno, ya falleció a esta hora, el año pasado, el antepasado falleció, pero la señora Lucerina cumplió un rol histórico que era el rol en la colonia, o sea, cuando los españoles llegaban acá a América Latina, dejaban, vamos a decir, a alguien que fuera la defensa de la cruz y del catolicismo en las comunidades. Bueno, esa señora Lucerina, en el año 2012 y 2011, seguía haciendo este rol colonial, de hacerse cargo de la ceremonia, por ejemplo, ahí lo que vemos son una ceremonia que sale a pasear la Virgen, y entonces esa ceremonia, la señora Lucerina, era la que, vamos a decir, la vigía de esta tradición, o sea, imagínense año 2013 y seguía este rol colonial un poco, era un poco como contradictorio, bueno, porque es colonia, pero ella inmiscuirse en ese papel que había sido una transmisión cultural de su abuela, de su abuela, de su madre, es muy loco, por eso yo, en el 2013 me parecía que era fundamental registrarlo. ¿Cómo fue para esas personas, que vos llegaras ahí y poder generar ese vínculo, esa relación, para, bueno, estar filmándolos, grabando? ¿Cómo fue ese vínculo que se generó con esas personas y cómo fue para esas personas, no, que llegar ahí a poder, bueno, grabarlos, conocer las historias que ellas te contaran? Claro, fue muy difícil, igual, mira, yo soy antropólogo de profesión, entonces un poco como tenía algunas herramientas, como decía, académicas, para poder acercarme a la comunidad, pero siento que nunca pude, por ejemplo, romper con un bloqueo que me hacían los mismos hombres de la comunidad, ¿viste? Es como, no, o sea, yo tuve relación con la señora Lucerina, hay un chico que se ve ahí que también era el otro personaje principal, es Pancho, con ellos tenía un vínculo con alguna gente que nos daba alojamiento, porque éramos un equipo de tres personas, pero caminábamos por las calles de la localidad y no, nunca, siempre sentíamos la mirada, ¿viste? Éramos los extraños, éramos los extraños, pero independiente de eso, por ejemplo, cuando fuimos a grabar la misa en esa iglesia que quedaba en una isla, sentíamos las miradas de todo, pero especialmente como de los hombres, ¿viste? Era como, era un poco, éramos los extraños que habíamos llegado a esa comunidad, pero nos dejaban grabar igual, o sea, también tenían la necesidad, no sé si tenían la necesidad, pero también tenían como, si no, no me hubiesen dejado grabar desde el principio, como se hace en alguna ceremonia o en algunas comunidades que desde el principio no podés entrar, pero ahí nos dejaron entrar a la cámara, fuimos una semana, un día, un día, un día, otro día, hasta que logramos, en términos como inmiscuirnos, esa es la palabra, inmiscuirnos, porque nunca vamos a ir de ahí. Mario, ¿podrían hacer la experiencia de ver el documental con el pueblo? No, no, porque después yo, pero yo, ellos lo vieron, yo sé que lo proyectaron, incluso lo proyectaron en la capilla, en la iglesia, pero no, yo no pude ir porque después nada, me vine para acá y después fue muy difícil volver hasta, porque estaba hablando del otro lado del pueblo y entonces yo vivo en Buenos Aires y por cosas de trabajo no podía, no pude volver. De hecho, la señora Lucerida falleció, pero me contó una señora de la comunidad que teníamos relación con el vía Facebook, o sea, la única vía que tenían en el Facebook y me avisó. Entonces, no, sentí un poco como que ahí tuve la deuda, una deuda, incluso profesional, ¿viste? Porque la antropología siempre tiene que ver como una vuelta de mano a las comunidades, siempre me quedé con la deuda, pero bueno. Bien, y bueno, con esta cuestión de que sos antropólogo, digamos, ¿cómo entendés la herramienta del cine, no? En esta cuestión de trabajar desde la antropología. Sí, totalmente. De hecho, cuando terminé de estudiar y me ingresé, yo soy chileno, vivo hace 18 años acá en Buenos Aires, siempre me alejé de la academia un poco porque mi intención no era hacer paper y hacer investigaciones que quedaran en un congreso o en biblioteca o en las mismas como espacios académicos. Siempre pensé en la antropología como una inserción en las comunidades, como aplicarlas para poder aportar. Y encontré en el cine documental la herramienta. De hecho, después yo llegué acá a Argentina y estudié en la Universidad de la Madre Plaza de Mayo. Entonces, ahí aún más tenía el cine documental como herramienta política, como herramienta de dejar o dar cuenta de lo que me rodeaba, ¿viste? O lo que nos rodea a nosotros como sociedad. ¿Y hay algo que te haya quedado más grabado de todo ese contexto, esa vivencia que tuviste durante esa semana? Sí, sí, sí. Totalmente. El ritmo de vida. El ritmo de vida. O sea, el ritmo que ellos tenían ahí. Y por eso, después una vez volver acá, era como que me sentía súper extraño. Pero lo que más me quedó ahí grabado fue que nosotros vivimos en una vida muy acelerada. Y cada vez más, y a pesar de que tenemos las redes y estamos todo el tiempo con el Instagram, con el Twitter, ahora con las reuniones vía Meet, o, ¿viste? Como sentía un poco que ahí no existía. No existía. Y es verdad, o sea, la única relación que tenía el Facebook, porque no hay mucha conexión con Internet. Los más jóvenes iban a una escuela más cercana a una ciudad que tenía algunas cosas tecnológicas, pero en realidad ellos vivían y viven, yo creo, todavía como en un ritmo de vida que es lo que me dejó a mí como impresionado. Por eso yo les decía, yo gané un premio en Chile este festival, este documental, y en el festival yo dije un poco como, sentía que naturalizar mi vida, llegar ahí era como, fue lo que me dio como un vuelco, ¿viste? Claro. Mario, bueno, el documental se va a estrenar mañana a las 22.30 acá en el canal, en NTV, y lo que te proponemos ahora es decirle a la audiencia por qué tienen que verlo, ¿no? ¿Cómo invitarías a nuestra audiencia a que vean el documental mañana? Bueno, básicamente, como yo les decía, es un documental, no porque lo había hecho yo, sino porque en realidad lo que se registró es algo hermoso, es una relación comunitaria con el mar, y se cuenta la historia de cómo se fue, como traspasando de generación en generación, esa relación con el mar, y te das cuenta que cuando uno ve algo distinto a la vida de uno mismo, y de uno a la misma, te das cuenta que hay cosas lindas de tu vida que también hay que valorar, y también valorar que hay otras diferencias en las otras culturas. Así que, bueno, estoy bueno, agradecido primero porque mañana se estrena en el canal, por esta invitación también a charlar un poco, y también agradecido por el que tenga el tiempo de verlo mañana, las que tengan ganas y los que tengan ganas. Bueno, y bueno, muchísimas gracias por estos minutos, por contarnos esta experiencia, y bueno, mañana estaremos ahí prendidos, prendidas a poder verlo y disfrutar, como recién decía. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas suerte. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, charlábamos con Mario Bravo, el director de este documental, que se va a estar estrenando mañana aquí en el 31.1 de la Televisión Digital Abierta, en NTV, El Pueblo y el Mar. Bueno, una invitación a conocer una forma distinta de vivir, sería. Exactamente, con otros ritmos, con otros tiempos, ¿no? En un pueblo austral, ¿no? Ahí es donde comienza la carretera austral de Chile, ¿no? Que conecta los principales pueblos y ciudades de, bueno, de los puntos más al sur del planeta. Exactamente. Así que está la invitación hecha mañana, 22.30 horas, aquí por el 31.1. Podés disfrutar de este documental. ¿Nos vamos a un corte, Adrián? Exactamente, es momento de un nuevo corte y ya volvemos con más Encuentro Informativo. Encuentro Informativo Encuentro Informativo Gracias por ver el video.